familia después de la clase de zumba espectacular espectacular seguimos haciendo cosas y tocáis así es toca rapada eso ya lo aviso siempre digo que no pero esta vez sí a rapar la cabeza menuda rapada colega yo dije que ya oye mira esas canas que tengo ahí no perdona la edad dios mío tú qué entiendes de cabezas de pelos y toda la historia son canas de que va a tener el pelo canoso bueno aquí seguimos esta vez ha sido más rapado aún para que dure un poquito más porque el pelo a mí me crece enseguida entonces me digo mira que puedes hacer con esta rapa pero rapa rapa pero rapa y si no bueno familia ya saben para dónde voy así que tú qué opinas ser sincero ahora sí ahora sí ahora sí oye que voy a hacer yo tres meses sin cortar el pelo te voy a llegar con un moño aquí bueno cambiamos el estilo cambiamos el estilo no que va a pasar la solución acabo de hablar con la producción y tú vas a entrar también en la casa ahí vamos a la parte que me encanta cuál es la sobadera de qué de cuero cabelludo que bien bien vamos para acá yo salgo como fresco rejuvenecido de paquetación de paquetación perfecto oye cuéntame en qué parte de miami estamos dónde te pueden encontrar bueno aquí estamos en aeropuerto ya despidiéndonos y aquí estoy miami se va para austin yo me voy para la casa de los famosos así que bueno te voy a extrañar mucho lo sabes claro y nada estamos hablando en bien y siempre apoyando eh porque voy para adentro con todo te invito a miami Gracias por ver el video.